El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos se propone como un espacio de encuentro, reflexión y debate en torno a las temáticas de derechos humanos, con la participación de actores sociales, realizadores y todos los que son también los espectadores que invitamos a accionar ante determinadas denuncias y también comprometerse en lo cotidiano, en sus propios ámbitos, por eso el cine es una herramienta importante de transformación social. En el Haroldo Conti empezó hoy el Esperando el XVI Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos y la Ventana Nápoles. Al no haber realizado este año la edición del Festival de Derechos Humanos, hemos pensado proponer al público los ganadores de la pasada edición y también algunas de las películas nuevas de Ventana Nápoles, que es un festival de cine de derechos humanos de Nápoles e Italia, con el que tenemos relación y van a participar en estos tres días de la programación Haroldo Conti y algunas de las películas ganadoras del Ventana Nápoles. El sábado 2 de agosto vamos a tener programación a las 4 de la tarde con un avance de película de Antonio Manco, realizador napoletano, Ni un pibe menos, también con debate y presencia de los protagonistas en sala y a las 6 de la tarde vamos a realizar un homenaje especial a Raúl Sabatella, militante por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia de la Fundación Mansión Seré y a seguir una proyección de película inutero cerebránica y también un brindis con el público presente. Y a la noche, a las 8 de la noche del sábado 2 de agosto, vamos a presentar una serie de cortometrajes, también con algunos realizadores en sala. Recomendamos la programación del 3 de agosto a las 18 horas en Haroldo Conti con la proyección de Años de Calle, documental nacional, que ganó el concurso de la pasada edición del Festival de Derechos Humanos. Va a estar realizadora en sala para responder las preguntas del público. Las películas de la Esperando a la 16ª edición del Festival de Derechos Humanos son de entrada gratuita en el Centro Cultural Haroldo Conti, de la EXESMA, y son la mayoría apta a todo público, si ven algunas con temática fuerte, como es el caso del conflicto palestina-israel, que es Thanks God is Friday, otra película recomendada del domingo 3 de agosto a las 4 de la tarde, pero todo público adulto, joven, está invitado y bienvenido a esta programación especial del Esperando al 16º Festival de Derechos Humanos.